y transitando por la calle de nuestro santiago nos encontramos por casualidad de la vida con el maestro popa usted es nativo de donde bueno yo nací en la madre cabrera y me criaron en la masa de barbán como en el sur pero mi familia son de san juan de la marguana perfecto cantando y tocando seguimos con nuestro poco cuando nos encontramos en las calles de ingenios y en fuegos y lo traemos hasta aquí se toca merengue porque aquí son a los famosos los dos famosos y los muy buenos como popa a marido a popa y 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 7 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 12 13 15 15 30 12 15 20 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.